3 3 3 ragazzi yo me sé sonando las puertas con uno que va a abrir las puertas yo andaba a a entrenamiento con equipo el balón la bola soy realmente empeñado, estoy empeñado todo cuanto yo soy Lionel Messi he demostrado que esta volta con el campo que soy el più fuerte todo cuanto pero yo soy la guía de Antonio Cassano amigo, amigo, amigo Antonio amigo soy Lionel Messi y y y y y y y y